Aquí hay un pueblo digno, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente. Yo hago un llamado a todos los compatriotas de los consejos comunales a nivel nacional. A todos los compatriotas de las comunas en construcción. Nosotros vamos a reactivar la comisión presidencial para las comunas para darle un impulso especial a todos los consejos comunales, a todas las comunas con inversiones directas para proyectos socioproductivos. Vamos a tomar la bandera. El presidente nos dijo... El presidente me dijo, ¿verdad Ernesto? Me dijo, hace tres meses, cuatro meses apenas, me agarró así por el hombro y me dijo, un día lleno de angustia por el futuro de esta patria. Nicolás, te encomiendo las comunas como encomendaría mi vida. Yo asumo esa encomienda completa y le pido a todo el pueblo, a todos los hijos, hijas de Chávez, asumamos colectivamente la encomienda de la vida del comandante. Las comunas, asumámoslas como la vida del comandante. Y construyamos comunas, comunas socialistas, comunas de paz, 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 paz. Decir paz es decir Chávez, decir patria es decir Chávez. Paz, compatriota.